El informe es interesantísimo, plantea 12 proyectos de ley que engloban las modificaciones que según la comisión debería tener el sistema político. La primera pregunta, Fernando, es ¿esto se va a enviar al Congreso? Porque claro, las buenas intenciones es lo que ha marcado por el lado de proyectos de ley en la última etapa, pero ¿cómo hacemos para que el Congreso las agilice? Acá hay un tema de voluntad política, por un lado del Ejecutivo y por otro lado del Parlamento. Este informe está en manos del gobierno, quien ha señalado que se va a tomar algunos días para justamente estudiarlo y ver cuáles de ellos acoge, me refiero a los proyectos de ley. Inmediatamente después tiene que seguir su camino regular. En principio no debiera haber inconveniente, porque nosotros al inicio de nuestro trabajo hemos conversado, no solamente con el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, sino con las 10 bancadas. Hemos recogido muchas de estas iniciativas, pero es un tema de voluntad política. Sin embargo, no hay mucho tiempo, solamente este año. No es posible posponerlo un tiempo más, porque la propia ley limita, impide, modificaciones justamente de la regla de juego electorales. Y bueno, según lo que hemos conversado con el presidente del Congreso, Salaverri esa voluntad estaría al menos por su lado. Martín, con respecto a lo que es inscripción de partidos, ¿la filosofía es un poco mejores partidos, más armados, con menos requisitos para inscribirse, con menos firmas, es decir, esa es un poco la filosofía que anima al proyecto? En términos generales sí, el diagnóstico es que tenemos muchos partidos, muchas organizaciones políticas regionales, pero muy pocas representativas realmente. Y esto ¿por qué? Porque hemos llegado a una situación en donde la puerta de entrada a la representación política es una puerta que pone requisitos muy complicados para los que quieren hacer política en serio, pero que es relativamente permisiva si es que recurre a esas prácticas vedadas, como la falsificación de firmas, la compra de firmas. Hay que preguntar al señor Cabasa, si no. Así es, entonces no es un buen filtro para que entren los que tienen que entrar. Y luego la puerta de salida está también cerrada, digámoslo así, porque los partidos que no son representativos no son depurados y se siguen quedando en el sistema político. Y sigue siendo una combi, ¿no? Y sigue una combi y la política se mercantiliza, ¿no? Entonces, de un lado estamos flexibilizando en cierto modo el requisito de entrada, pero también estamos poniendo algunas vallas que los partidos verdaderamente representativos van a poder pasar y los partidos que son cascadones y demás todo. Exactamente, pues van a irse depurando con el paso del tiempo. Fernando, acláranos el tema de las elecciones de la democracia interna. Cuando hablamos de elecciones abiertas, ¿es que cualquier ciudadano va a poder ir a votar para la conformación de las listas del partido X o estamos hablando solamente de militantes? Estamos hablando de ciudadanos en general. La idea en realidad es transformar las elecciones internas en verdaderas elecciones democráticas internas. Es decir, convocar a la ciudadanía. La ciudadanía ha tomado distancia de la política. Nosotros decimos, mientras más distancia entre sus representantes, estos a su vez no solamente se desvinculan, sino pueden hacer lo que hacen. La ciudadanía tiene que incorporar la necesidad de participar. Y estamos dando esa posibilidad a través de la propuesta. Entonces, elecciones internas, referir a los partidos, que sea además abierta. Es decir, cualquier persona va a poder votar en cualquier elección. ¿En cualquier elección yo puedo? Pero una sola. Ah, yo cojo por qué partido votar. Exactamente. Ah, eso es muy interesante. Ya. Simultáneas. Es decir, digamos, vamos a tener una boleta y en donde uno va a poder escoger el partido a quien desea participar en esas elecciones. Ahora bien, son simultáneas, pero además acá no hay supervisión, fiscalización, sino la tarea de la OMP es organizarla. La garantía, además de una institución, que lo pueda hacer a nivel nacional. Pero además es una movilización y es una invitación a la ciudadanía para que participe. Es decir, los ciudadanos no solamente deben de criticar, sino deben ser parte de esta transformación, de esta reforma. 20% de tope de invitados, hay un tema de paridad. Martín, el tema del financiamiento público, ¿se toma, digamos, cuerpo lo que se había votado en el referéndum en términos de que haya pues un mayor protagonismo del financiamiento público para las campañas? ¿Esto va un paso más allá de lo que se propone? Exactamente. Es una suerte de desarrollo sobre la base de los lineamientos aprobados por el referéndum. Entonces, por ejemplo, hemos aprobado en el referéndum de que ya no habrá financiamiento privado para medios de comunicación, para desarrollar campañas. Entonces, estamos ampliando la franja electoral, digamoslo así, para que efectivamente los ciudadanos puedan recibir la información de los candidatos. Luego también estamos haciendo más exigente, digamoslo así, el control y la fiscalización de los aportes privados permitidos, ¿no es cierto?, estableciendo topes más exigentes para la bancarización, la existencia de cuentas partidarias que sean observables por los organismos electorales, incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de las campañas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ahora los partidos sean más fuertes, descansen más en el financiamiento público y entonces se evite, digámoslo así, la tentación de recurrir al financiamiento privado que abre la puerta a presiones indebidas. Fernando, el tema de la racionalización de la cuestión de confianza, la censura ministerial y la disolución del Congreso cambia en realidad la forma de cómo la política se ha llevado, sobre todo en los últimos años. Los problemas que hemos visto en los últimos años tienen mucho que ver con todo esto. Ya no va a haber voto de investidura, es decir, si entrara Salvador del Solar con estas reglas de juego, él ya no tendría que ir al Congreso para solicitar ese voto de investidura. Lo primero, ninguna de estas medidas van a ser aplicadas o deben ser aplicadas en este periodo, sino a partir del 2021 para adelante. No queremos que nuestras medidas, digamos, estén en medio de la turbulencia y las relaciones muchas veces complicadas y complejas entre Ejecutivo y Legislativo. Es a partir del 2021. Entonces, no puede ser visto como preferimos, digamos, inclinamos estas medidas a favor de un poder del Estado. Lo que queremos es, para empezar, reducir estos componentes de un presidencialismo con instrumentos de lucha y que nos puede llevar a la ingobernabilidad. Entonces, lo que tú señalas... Es un sistema esquizofrénico un poco el que tenemos ahora. Pero además con mecanismos de los sistemas parlamentarios europeos. Claro, claro. Se supone que eres presidencialista, pero tienes todas estas herramientas. No, en América Latina ni en Estados Unidos hay figuras como la disolución del Congreso, cesura del Gabinete. Incluso no existe siquiera la figura de primer ministro, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos, lo que señalamos ahora es que se presenta el Consejo de Ministros futuro, digamos, a partir del 2021 y no debe ser tomado para solicitar un voto de confianza, llamado también de investidura, sobre todo en Europa. Simplemente se presenta allí. Luego, las cuestiones de confianza no van a ser por ministro, sino por el conjunto del Gabinete, pero también las censuras. O sea, yo no salgo de un solo ministro, yo no censuro a un solo ministro. No, al Gabinete en su conjunto, pero también en el otro lado no puede solicitar confianza por un ministro. De tal manera que estamos sacando dos bloques que han posibilitado trepar el conflicto hasta niveles de, digamos, peligro de gobernabilidad. Pero también otros elementos importantes, repito, del 2021 hacia adelante. Y en ese sentido también somos claros. Por ejemplo, ningún presidente en funciones, sea por elección, sea por sucesión, puede candidatear inmediatamente después. Eso aclaramos, ¿no? Porque se ha estado, además, especulando, se ha estado especulando ese tipo de posibilidades. Pero entonces, el equilibrio de poderes y en esta relación siempre compleja, también cosas como esta. La insistencia de ley de parte del Congreso, que ahora solamente requiere una mayoría absoluta, tiene que ser por una mayoría cualificada. Eso es importantísimo, porque el Congreso tenía la herramienta de decir, no, igual yo voy a no aprobar por insistencia. Y entonces, ¿para qué el Ejecutivo observa la ley? Efectivamente. Pero además, nos ponemos a la altura de muchos países, para empezar, en Estados Unidos. Porque eres tres cuartas, dos terceras partes, perdón, de la votación de las cámaras para poder insistir, ¿no? Pero, por otro lado, nuevamente, no estamos tratando de desequilibrar, sino muy por el contrario, equilibrar. Por ejemplo, hoy en día, el último año tú no puedes disolver el Congreso, pero sí puedes censurar ministros y el gabinete y no pasa nada. Bueno, el último año no puedes disolver el Congreso, pero tampoco puedes entonces censurar, ¿no? Tratamos entonces de recomponer en vías para mejorar este diseño presidencialista con una serie de problemas que justamente tratamos de censurar. Que la pugna no se tome, pues, el trabajo político a lo largo de los cinco años, además. Martín, importantísimo, se elimina el tema de incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, que también era, pues, un concepto muy gaseoso, ¿no? Exactamente, sí. En esta lógica de tener mejores relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, ¿no? O sea, no debería ocurrir que solamente por tener mayoría, ¿no es cierto?, puedes construir un caso de incapacidad moral e interrumpir el período presidencial, ¿no? Entonces, nuestra idea es fortalecer la gobernabilidad. Por ejemplo, una de las medidas que proponemos es elegir al Parlamento el día de la segunda vuelta o de la segunda elección presidencial, ¿no? Y, digamos, en cierto modo, incentivar a la concentración de la votación en las principales opciones. Eso fortalece un poco al presidente, pero al mismo tiempo estamos proponiendo, por ejemplo, la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad del período, de manera tal, también de contrapesar lo que podría resultar un poder excesivo del lado del Ejecutivo. Entonces, hemos tratado de tener, entonces, de quitarle cosas a los dos que podrían hacer escalar los conflictos y al mismo tiempo tener una relación equilibrada entre ambos. Ya se nos ha terminado el tiempo, ya se ha introducido el tema, por supuesto, de la bicameralidad, que seguramente tendremos conversaciones posteriores, ¿no?, para poder entender. Pero, Fernando, para cerrar, el tema de... que tú has tratado mucho, además, este asunto de la segunda vuelta, que el Congreso vaya en la segunda vuelta presidencial, ya no en la primera. Es muy interesante porque, claro, no vas a tener lo que has tenido ahora, pero por el otro lado no hay un riesgo ahí de atomizar la participación política. Es decir, que la mayoría de partidos no tengan, pues, votación o no tengan representación parlamentaria cuando ya se define la segunda vuelta. No, muy por el contrario. El ballotage o segunda vuelta es un invento, digamos, francés. En Francia lo que tú haces es votar en dos vueltas el presidente de la República y dos semanas después la Asamblea Nacional. La idea es que el elector sabe, en primer lugar, si ya tiene un presidente o, de lo contrario, dos que luchan por la presidencia. Entonces, a través de ellos, el ejercicio de un voto mucho más estratégico. Ahora no. El momento en que tú votas en primera vuelta, no sabes quién es presidente. No sabes cómo va a ser la relación del presidente. Y es lo que se ha denominado, pues, un voto ciego, ¿no? Entonces, la idea de, además, limpiar en términos incluso también comunicativos y de campaña. En una segunda vuelta solamente vas a tener dos candidatos, pero además, en este proceso que también ha señalado Martín, en donde se debe de limpiar de guías, organizaciones que en la práctica no lo son, vamos a tener menos partidos, asumimos que mejores candidatos, pero también con un debate público mucho más claro para que el propio elector tenga ese beneficio de poder escoger mejor. Interesantísimo. Yo les agradezco la capacidad de síntesis. Se nota que ustedes han realizado la propuesta y ojalá se apruebe tan rápido como hemos desarrollado esta entrevista. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir discutiendo de este tema, pues, en las próximas.